Nicola Porchela a Sheila Rojas tras escándalo con Advíncula, que esto le sirva para descansar. Nicola Porchela no quiso hablar del escándalo de su amiga con el futbolista, felicitó a Natalie Bertis por su ingreso a Estás en Todas. Nicola Porchela felicitó a Natalie Bertis por asumir la conducción de Estás en Todas. Estoy muy contento de que Natalie tenga una oportunidad en América Televisión. Es una excelente conductora. En este tiempo que Sheila está alejada de la pantalla, que le sirva para pensar qué es lo que quiere, dijo. Ante la pregunta que le hizo el periodista del diario Trome, ¿crees que Sheila necesita un tiempo de reflexión? Nicola respondió, no, pero creo que esto le sirva para descansar y ver qué otras cosas desea hacer. De otro lado, prefirió no opinar sobre el escándalo de Sheila y su afer con Luis Advíncula. Gracias amigos por ver este video, les invito a suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.